Vamos a ver cómo se hace este punto calado en crochet tunecino El número de puntos que necesitamos inicialmente es de un múltiplo de 3 más dos para los bordes Yo aquí tengo montados 17 y ya hice la primera vuelta que es una vuelta de base normal y ahora hacemos lo siguiente Cogemos juntas las tres primeras barras verticales y sacamos un bucle y vamos cogiendo un bucle de 3 en 3 barras hasta el final de la vuelta Y el último lo hacemos normal, punto simple Y ahora cerramos el primero y hacemos 2 cadenetas 1, 2 y cerramos 1, 2 1, 2 y cerramos 1, 2 y cerramos 1, 2 y cerramos el último La siguiente vuelta es No cogemos punto en las barras verticales, lo cogemos en las cadenetas de cierre solo por la hebra de arriba y cogemos un punto en cada cadeneta hasta tener los 17 1, 2 y cerramos el último 1, 2, 3 y cerramos las cadenetas 1, 2, 3 y cerramos el último L finalmente cerramos montero y el último normal, 17, y cerramos normal Y repetimos la segunda vuelta Un punto cada tres barras verticales, o en tres barras verticales juntas Y el último Cerramos, 1 y 2 cadenetas, 1, 2, cerramos, 2 cadenetas Y ahora repetimos la tercera vuelta Coger en cada cadeneta por la hebra de arriba Un punto 16 y 17, y cerramos normal como antes 1 Y ahora volveríamos a repetir Un punto cogiendo juntas las tres primeras barras verticales Y así hasta finalizar la vuelta Y repetiríamos siempre las dos mismas vueltas Para completar el punto El patrón podéis descargarlo desde el enlace que aparece En la descripción de este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!